Una actividad deportiva que por primera vez se llevará a cabo en Pérez Celedón ya tiene fecha. Se trata de la Ultra PZ Trail que será el sábado 20 de junio de 2020, con salida y llegada en el Polideportivo de San Cidro de El General. Tendrá cinco distancias, 5, 10, 20, 40 y 80 kilómetros, siendo la salida de la distancia más larga a las 5 de la mañana. Pérez Celedón es la meca del trail running en Costa Rica, de aquí nació, aquí existen los mejores corredores de trail running y no teníamos una Ultra, que son distancias superiores a los 40 kilómetros. Chirripó fue la primera carrera y nos quedamos en carreras de 34 kilómetros Chirripó y otras que van de ahí de 21, 13 kilómetros, Reto Las Aguas Eternas y otras, pero nunca hemos tenido una Ultra. Esta va a ser la primera en Pérez Celedón y en la zona sur. Va a haber muchos aptos porque metimos distancias pequeñas, como los 5K, los 10K, ya vienen 20K, 40K y 80K, que ya esas distancias, como sabemos, tiene que ser gente que esté un poco más preparada y que esté más tiempo en correr y ojalá en el trail running, ¿verdad? Porque ya lo que sí es 40 y 80 kilómetros, sí tienen una altimetría positiva notable, ¿verdad? Que más de 2.000 metros positivos, entonces sí es importante que tengan experiencia haciendo trail running. Ya los organizadores están definiendo todas las rutas y los lugares que tendrán que correr los participantes. Además, se trabaja en toda la logística necesaria. Hay dos tipos de restricciones en estas carreras, ¿verdad? Que es las restricciones antes, ¿verdad? Que digamos que puede ser para 80 más que todo, es que a veces se piden en esos casos o de más distancias dictámenes médicos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para la carrera en sí también hay restricciones de hidratación y de suplementos extra que se tienen que llegar. Digamos, para distancias de 20 en adelante, a nivel internacional la ITRA pone reglamentaciones básicas, que es, por ejemplo, un celular, un pito, una sábana térmica, ese tipo de cosas, que van a estar estipuladas en el reglamento. Entonces, eso va a estar muy claro y también vamos a estar reforzándolo porque aquí en la zona sur las ultras no son tan comunes. Entonces, es bueno que la gente vaya acostumbrándose a este tipo de reglamentaciones porque es para el bien de ellos, ¿verdad? Para esa competencia tienen ya dos embajadores. Para los 80 kilómetros, que es la distancia madre, tenemos un embajador y una embajadora. El embajador es Neruda Céspedes y la embajadora es Sandra Mejía, que son dos personas que ya tienen años corriendo ultra distancia a nivel nacional e internacional y que también le estamos dando esto como un tipo de premio por su trayectoria y porque son muy afines con el proyecto que estamos empezando con esta primera edición. Sumado a la competencia se hará una feria ese día. Vamos a tener una feria, van a haber presentaciones, charlas técnicas, la atención que va a tener el corredor, las mismas que tiene en los mejores eventos acá del país y cuando salen fuera del país, porque hay muchos corredores que así lo deciden, ir a correr ultras al país, afuera, reciben muchos chineos, digámoslo de esa manera, que acá no se dan, entonces queremos hacerlo por acá también. Ya están abiertas las inscripciones para todos los interesados. Para más información pueden buscar la página en Facebook Ultra PZ Trail.